¡Yepa! ¡Moros chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth. Por aquí os dejo los códigos del Bunker Alpha de todo el mes para el que se lo haya olvidado al ir al Bunker. Bueno, tenemos hoy saqueíto. No os voy a hacer nada de spoiler, pero sí que os digo que es importante saquear todas las veces que podamos para que nos vayan tocando buenas bases en donde podamos encontrar muchos objetos y también para subir el nivel de amenaza y asegurarnos así que nos ataquen y poder hacer venganzas. Hay un rumor por ahí que dice que las venganzas son un poco mejor que los saqueos normales. Bueno, me voy a ir callando un mes y os dejo en el saqueo. Vale, pues perro alimentado, misión de los saqueadores ya aceptadas. Vamos a hacer repaso de lo que llevamos como siempre, ¿vale? Que no se nos olvide. 20 botellitas por si hay que robarle gasolina allí, por si tiene moto y tiene depósito de gasolina. 10 achuelas normales, ¿vale? Esto es lo que suelo llevar, ¿vale? Habitualmente más o menos. No se puede variar algo, pero poco. Vale, 5 achuelas de hierro, 5 de C4, ¿vale? Normalmente suelo hacer menos, hace falta menos, pero si veo que hace falta menos, pues vuelvo y dejo cosas. 20 zanahorias extra, la pistola para disparar la pierna y luego las dos armas que suelo llevar, un machete y alguna otra más, ¿vale? Y otras 20 zanahorias. Bueno, vamos al saqueo, vamos al lío, que luego se nos va, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Vamos al saque, vamos a ver lo que nos encontramos. No hay moto de momento, eso ya me pone triste. Mucho pango de trabajo por ahí fuera, mira. Pintura y piel de animal. De momento lo recojo, porque si tenemos que volver a la base, ya puedo llevar aquí cosas. Mira esto aquí. Arbolitos. No, tío, no, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Tío, qué mierda de base es esta! Por favor, espero que esté llena de acero por dentro. No en las paredes, no. En las... En los... ¡Teo! ¿De qué vas? Me cago en todo lo que se menea. ¡Buah! Bueno, pues... Está claro que... ¡Qué vergüenza de saqueo, tío! ¡Qué vergüenza! Luego a ver lo que hay, porque... A ver, vamos para adentro. Vamos a romper, por supuesto, la... La pared de nivel 1. ¡Bin! ¡Bin va! ¡Bin va! ¡Bin va! ¡Bin va! ¡Bin va! Mira, ¿veis? Lo que os digo. Ahora a lo mejor hay que romper aquí con una de nivel 2. Eh... Voy a hacer una cosa. Antes de eso. Voy a dejar aquí la chula de nivel 2. A ver si me lo empiezo a romper por donde no es. Pues aquí te voy a ser fiado y haber dicho... ¡Joder! Rompo aquí y me abre toda la base. No. No tuve ahí. A ver. Vale. La chula de hierro. Esto igual es un banco de trabajo que hay detrás, efectivamente. Es un banco de trabajo que hay detrás. Vale. Pues nada. Ábrete por aquí. Pírate la... Pírate la chula. Vamos a abrir aquí por donde la puerta. Espero que no haya una radio detrás de la puerta, ¿no? Ya sería... Sería coconudo. Que hubiera una radio detrás de la puerta. Vale. Árboles dentro de la casa. Qué frondoso todo, de verdad. Qué frondosito. Por lo menos hay 6 cofres. Bueno. Bueno. Podría ser peor. Podría ser peor. 23 ya vienen, ¿no? Sí. Vamos. Aquí lo he matado. Sí. ¿Me he puesto la autocuración? Sí. Lo que no he puesto es el sprint. Tampoco que sea súper importante, pero sí que por eso también. El sprint hay que por eso también. Este ya... Si le pega el linda a otro mordisco... Le pego machetazo. Ahí. Quiero darle al otro, por favor. Al otro. Voy a dar el que te dé la gana. Dar el que te dé la gana, chicha. Dar el que te dé la gana. Claro que sí. Le eché la casco. Ala. Cambiado ahí. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. En este cofre. Vale. Cuidado. Hay veces que solo hay dos cajas pequeñas o incluso una. Yo a veces me he encontrado una sola caja pequeña. Así que... Que haya seis... Y tal. Bueno. Aquí me llevo el hierro. Que creo yo que es de momento lo único medio valioso. Luego si no hay nada me llevaré más cosas. Pero de momento me voy a llevar esto. Creo que esto es el... Creo que este es el cofre. Espero no estarle dando al árbol. Sí. Ahora espérate a ver si me deja abrirlo. ¡Ahora, ahora! Que a veces le da la mano. ¡Eh! ¡La mano, la mano! ¡La mano! Pero es que... Me deja cuando estoy avanzando. A la mierda. ¡A la mierda al árbol! Venga, hombre. Que no me estás dejando recoger el cofre. Que me tiras una pared. ¡No me dejaba! El tío guarro. Mira. Me pillo la comida. No sé cómo están mis botas. Estas están hechas polvo. Me llevaré una de estas para ponérmelas ahora. Para gastarlas también. No gastar las mías y luego me las llevo enteras. Aquí es posible que me lleve cosas. Porque mira. Los transistores me los voy a llevar casi seguro. Esto y esto casi seguro también. Y mira. Esto y esto a lo mejor me lo como. Así tontamente. Pero bueno. Ahora veremos. Ahora veremos. Ábrete. Si hay que tener cuidado aquí. Con los árboles. La virgen salta. Vale. Mira. ¡Oh! Ostras. Mira. Dos pistolas, tío. No están enteras. Vale. No están enteras. Pero dos pistolitas. Un par de armas. 10 de esto. Vale. Bueno. Ni tan mal. Ni tan mal de momento. A ver lo que hay los de fuera. Hay un par de pistolas. Para lo que uno cuando ve esta base dices. Aquí no va a haber de nada. Y mira. Bueno. La pistola mía no la voy a usar. Porque en esta no voy a sacar el grande. Ya la dejo ahí también. Y me dejo los 10 lincotes por ejemplo. ¿Vale? Vamos a dejar de cosas. Por acá. Vamos a abrir estos de aquí. Aquí no sé si le estoy dando al cofre. A la pared. A mi primo. Venid ya. No, todavía no. Faltaría otro más. ¿No? No. Vienen ya. Vienen ya. Vienen ya. Me han engañado. Me han engañado. Hemos sido engañados. Venid. Venid. Ojo que no tengo botas. Ojo al chicha sin botas. Ah, bueno. Pasa nada. Voy a ir quitando estos. Poquito a poquito. A los flaquillos primero. No quiero estreses raros. Rápido. La abominación corre un poco más. Así que si corremos nos la quitamos antes. A ver si me recarga la... La habilidad del machete. Se ha muerto ya. Ven aquí. A este, a este. A ese. Toma. Venga. Muérdele otra. Ahí está, linda. Muy bien. Muy bien, linda. Buen trabajo. Buen trabajo. La mierda. Si todas esas zanahorias... Seguramente no me las voy a llevar. Bueno, no lo sé. Vacía. La caja vacía. Vamos, que nos quedan dos cofres. A ver que nos... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fin? ¿Por qué, tío? ¿Por qué haces estas mierdas de bases? ¿Por qué haces estas mierdas de bases? Es terrible, eh. Es terrible, tío. Terrible, terrible. Qué bases más terribles, tío. Madre del amor hermoso, tío. Y vamos bien, eh. Los de dentro estaban bien. Los de dentro estaban bien. Ahora que rompemos el horno. A ver si... Si es que en esto luego nunca hay nada. Sé que aquí rompes el horno y luego nunca hay nada. Sé que esto es una mierda. Horno de fundición. Y esto igual. Romper solo sirve para sacar otra oleada. Así que es... Aquí podría haber roble. Que no lo va a haber. Pero en vez de eso, prefiero casi... Voy a llevar madera de aquí, tío. Voy a llevar la madera. A la mierda. La madera hace muy poco ruido. Talar la madera hace muy poco ruido. No, no, no. Eso hace bastante más. Eso hace bastante más. Muéras, señor. Muéras, por favor. Gracias. ¿Sabes? Aquí nos da para romper una de estas. Raí de tablones. Me lo llevo. Me lo llevo. Muchas gracias, señor. No me llevo nada más, tío. Vale. El olingote, las dos pistolas. Algunas armas cuerpo a cuerpo. Bueno, y hasta ahí el saqueo. Me da pena, sobre todo, que sean bases pequeñas. No tanto por el loot. Que bueno, nos hemos llevado un par de pistolas. Unas cuantas armas también de cuerpo a cuerpo. Algo de oro. Bueno, algunos objetitos nos hemos llevado. No ha sido el peor saqueo de la historia. Pero sobre todo, lo que me da un poco más de rabia, es que sean bases pequeñas y sencillas. Me encantan las bases grandes, en las que el grande, precisamente, viene a molestarnos. Tenemos que estarle esquivando, saliendo, corriendo, en el que hay emoción hasta el final. Y luego, si el loot, si los objetos que nos llevamos son mejores o peores, es casi secundario. Pero me gusta mucho más la emoción de las bases grandes, laberínticas. Y con el grande, echándome el aliento aquí, en la nuca. Bueno, chicos, ahora sí, si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, compartidlo con todos vuestros amigos. Y ya sabéis que aquí, lo más importante es superinflionarse y melalizarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!